En primer lugar quiero agradecer la presencia de las autoridades, a las exdirectoras Miriam Antonina y Alicia Lujuy, a los docentes jubiladas, al personal administrativo de servicio y docentes de la Escuela 2013, a las familias de los egresados y también quiero agradecer a todos los nombrados por el apoyo, colaboración, trabajo y confianza depositados en el trabajo constitucional que realizamos a él. Egresado 2013. Qué difícil es encontrar las palabras exactas que expresen los sentimientos que hoy aparecen en cada uno de nosotros. Es que hace cinco años una etapa se iniciaba en la escuela secundaria y durante este ciclo se forjaban aspectos, compañerismo, amistades, mientras se descubrían conocimientos y valores como el respeto, la tolerancia y la cooperación y la solidaridad. Desde nuestra institución intentamos ayudar a formar personas con valores, preparadas para continuar en los superiores o trabajar en este mundo globalizado y revolucionado con la tecnología. Pues bien, hoy recordamos a aquellos adolescentes que ingresaban a las 13 por primera vez, algunos nerviosos, otros ancientos, otros nerviosos, en fin, cada uno con sus características, los que se enfrentaban a un nuevo desafío, el de ubicarse en una escuela pública y junto a ustedes, siempre presentes, los profesores, tutores, preceptores, los que lo ayudaban a desempeñar las actividades diarias. Quedan a nuestras mentes las tutorías, los actos, la campaña sanitaria, el formando emprendedores, el día de la historia, los musicales, las alegrías, los sabrados, los compañeros, claro, todo lo que hemos compartido en nuestras escuelas. En el 2013 continuamos enfrentándonos a los objetivos. Uno fue la incorporación de las NET en el habla con un recurso didático más. Y podemos decir que frente a ese cambio, deben, desde su lugar, ayudar a fortalecer esta transformación. Hoy concluye un periodo, pero no estamos tristes, sino felices, porque esta noche estamos homenajeando a ese grupo que hoy ha crecido y que se encuentra frente al comienzo de una nueva etapa. Estamos muy orgullosos por haber sido partícipes de este crecimiento. Un último consejo. No dejes que los sencillos de su buena cedra sigan trabajando y estudiando con las mismas ganas de disfrutar el mundo que tienen nosotros, pero sin perderse de identidad y el base particular. Y jamás de ejemplos de soñar. Los llevamos a nuestros corazones y nosotros también pertenecemos el abrazo de los niños. Por eso solo decimos en el nombre de la Comunidad Educativa 2013, nos seguimos viendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!